Hola amigos, mi nombre es Carlos, se llama web.es y en este vídeo os voy a explicar cómo mostrar o ocultar elementos que forman parte de vuestra página web creada con Elementor en relación a un día de la semana. Es decir, vamos a definir que por ejemplo X elemento de la estructura de nuestra página se muestre por ejemplo únicamente un martes. Digo el martes por decir un nombre, puede ser otro día, puede ser un grupo de días, ahora lo veremos. Antes de entrar en lo que es el tutorial os quiero invitar a que visitéis mi lista de tutoriales sobre Elementor en la que tengo más de 100 vídeos editados. Dejaré una tarjetita ahora apareciendo en la esquina superior derecha y si queréis echarle un vistazo estáis invitados. Bien, nos vamos a nuestro Elementor y para hacer uso de la condición vamos a trabajar con un plugin que se llama Dynamic Visibility for Elementor. Es un plugin gratuito, lo encontraréis en el repositorio de WordPress, pero dejaré también un enlace en la descripción. Bien, nos vamos a nuestro Elementor y por ejemplo yo voy a poner un widget de un horario laboral. Vale, voy a crear una estructura de una columna y ahora voy a poner el widget que no lo voy a personalizar ni nada, tal cual sale. Así, entonces por ejemplo yo quiero que este horario laboral únicamente se muestre los martes. Vale, pues entonces una vez hemos instalado el plugin que os he comentado, aquí aparece este botón que se llama Visibility. Lo seleccionamos y habilitamos la visibilidad. Vale, entonces desde este selector blanco le decimos si se muestra o se oculta cuando se cumpla la condición que definimos. Vale, yo le voy a decir que se muestre, vale, hemos quedado que solo se va a mostrar los martes. Entonces para crear la condición nos vamos al apartado este donde pone Date and Time, vale, y en Date of the Week seleccionamos martes. Si yo ahora actualizo y vengo a mi página y la refresco, como hoy no es martes, hoy es lunes, vale, no se nos muestra el calendario. En cambio, si yo modifico esto y digo que sea lunes, cuando se muestran, al actualizar, yo vuelvo a actualizar mi página y nos mostrará el elemento porque hoy es lunes, vale. Como os he dicho, por ejemplo, pueden ser un grupo de días, puede ser lunes, martes, miércoles, viernes, jueves, viernes, o los que queráis, vale. Y luego también podéis crear una condición que sea lunes y de tal hora a tal hora o podéis crear una condición de que se muestre, por ejemplo, del día 12, del día 12 al día 30, vale, que solo se muestre los lunes que están dentro de estos dos fechas. Esta condición también la podéis crear. Entonces ahora actualizaríais y ya tendríais la condición creada en la que, como repito, se mostraría el calendario solo los lunes dentro de estas dos fechas. Vale, bien, pues eso es todo. Espero que os haya gustado, que os haya servido de ayuda. Si ha sido así, darle un like, suscribiros al canal, activar la campanita para recibir notificaciones, dudas y preguntas en los comentarios y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.